Mi amor, yo no sé por qué vas a ir tan lejos a trabajar, te hubieras quedado aquí conmigo y ya sabes que me voy a quedar muy solita y no quiero que me pase nada malo para mí, que no te hubieras ido acá. Sí, pero tú sabes que mis negocios son negocios y no puedo faltar a ninguno de ellos, así que te vas a quedar acá y te voy a contratar a una sirvienta que te mantenga, que te haga todo. Yo no quiero que salgas ni a la calle ni por ningún motivo. ¿Pero si tienen que hacer compras? Por eso va a estar la sirvienta y te voy a contratar un guardaespaldas para que no salgas y si necesitas algo le avisas a ellos. Yo los voy a pagar a ellos para que estén, para que hagan todo lo que tú quieras. Probablemente siempre, señora, siempre tengo que salir de la casa, no toda la vida voy a estar encerrada. Yo creo que para lo que tú vas a necesitar se lo puedas poder pedir a ellos y ellos se lo van a traer, para eso les voy a pagar. Pero yo no quiero estar encerrada, yo quiero salir un rato. Pero como no voy a estar yo para verte, entonces yo no puedo hacer eso, así que eso es mi último a palabra. ¿Y cuándo vienen estos dos envías? Solo que me voy a ir yo. Entonces ellos ya van a estar por llegar, yo ya me voy a ir. Yo creo que esto es para la casa del señor que me contrató para guardaespaldas. Creo que sí. A ver si salen. ¿Qué tal si salen luego? Disculpe, ¿usted es el dueño de esta casa? No, yo nada más vine a trabajar aquí, que me dijeron que viniera de guardaespaldas para una doña. Ah, a mí también me dijeron. Sí, de guardaespaldas. No, para hacer limpieza. Oh, ya. Entonces dime, ¿no han salido? No han salido, pero ya creo que van a salir ya ahorita. Ah. Sí, yo me llamo Francisco para servirle. Mucho gusto, yo me llamo Pol y me dicen Polita. Mucho gusto Polita. Ah, sí. Váseme adelante, re, váseme adelante. Sí, gracias. Ay, gracias. Bueno, pues, bueno, pues, este, tomo el asiento ahí, ahorita les voy a explicar cuáles van a hacer sus labores. Bueno. Están bienvenidos y, bueno, pues, el trabajo de, de, el caballero y de la muchacha, el de usted va a ser, de cocinar, hacer la limpieza en esta casa. Y hacer los mandados que la señora le pida. En cuanto a ti, entonces, tu trabajo va a ser guardaespaldas de ella, no dejarla que salga por ningún motivo de la casa. No tiene que salir de la casa, si ella necesita algo, la única que tiene derecho en ir a comprarlos es ella, porque está para los mandados. Y tú te encargas de que nadie entre a la casa y nadie sabe. ¿Te quedó claro? Sí, me quedó. ¿Los dos están claros? ¿Están claro? Está claro que ella no puede salir de esta casa ni nadie puede entrar. Y si a ella le llega a pasar algo, ustedes aún me la van a pagar conmigo. ¿Está bien? Sí. Ustedes van a ser, ustedes van a ser los que van a pagar las consecuencias. Está claro, el único trabajo que tienen que hacer es cuidarla y no dejar que salga, ni que nadie entre también. Está claro. Está claro. Este es tu trabajo, es vigilar toda la casa, que nadie entre, porque no da, y tú hacer la limpieza y hacer los alimentos para ella. ¿Está claro? Sí. Entonces, vayan a hacer su trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Me comentó mi esposo que ustedes van a trabajar. Sí, gracias. Para sí, nosotros más, para mí, porque yo soy la única que va a ser viviendo en esta casa con usted. Yo me llamo Alejandra. ¿Cuál es su nombre? Sí. Creo que se presenta. Yo me llamo Pola, pero me dicen Polita. Ah, muy bien, pues usted va a llamar Polita, sí, así es. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Francisco. Francisco, mucho gusto, Francisco. Después de llevarnos bien y yo creo que mi esposo ya les dijo cuál es su puesto de cada uno. Usted va a estar más en la cocina y en la limpieza y usted pues va a estar conmigo todo tiempo. Así sí, como de su esposo, así que yo creo que empiecen la brinca y yo voy a estar aquí en la cocina y si necesito algo los llamo y usted puede estar conmigo aquí. Polita, ¿cómo se sienta trabajando? ¿Cómo se sienta trabajando? Ya lleva una semana, ¿verdad? La corrió mi esposo porque solo porque me faltaba un poco azúcar al café. Mi esposo es un poco enojado, un poco agresivo, pero pígame. Ya me hallazca este. Ajá. Señora, ¿yo le puedo preguntar algo? Sí, sí, con toda tu confianza. ¿Usted tiene hijos? Solo tuve una hija, pero ella está en la capital. Viene a veces cada fin de año, pero casi no viene, nunca viene. Ah. Señora. Sí, Francisco. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Si necesita algo, ¿a qué voy a estar? No tenga pena, yo lo voy a llamar. Le quería comentar que cada vez que yo voy a los árboles, ya sea a cenar o desayunar, le pido por favor de que me espere ahora porque no me siento cómoda cuando alguien me está observando. Está bien, señora. La hora se va. Francisco, voy a salir de compras, necesito que me acompañe, ahorita son por mi bolsa. Muy bien. Bueno, señora, disculpe que se haya intrometido, pero mi esposo nos dijo a mí, a Polita y a mí, que usted no podía salir, que si necesitaba un mandal, que nos iba a mandar a nosotros. Ah, ese es mi esposo, sí, yo pensé si no les dijo nada sobre eso, pero la verdad no quiero hablar sobre mi vida privada, pero usted no tenga pena, si llega a pasar algo yo me hago responsable de todo. No quiero que se preocupe, ese mi esposo está loco. ¿Segura? Sí, vamos. Necesito, tenemos que salir de compras. ¿Otra vez? Sí, solo que necesito unas cosas para que ya me di cuenta que me hace falta, entonces vamos a ir a comprarme, ahorita. Solo voy a pagar por mi cartera y perdón. Es gran por ir conmigo, ¿le compro? Sí, usted sabe, patrón, a que yo estoy a sus órdenes y que no se entere a su marido y todo. No, él no se tiene que enterrar, lo que pasa es que él me tiene muy encerrada, es muy celoso, pero no le va a decir mis llaves, no los encuentro. Ah, por fin regreso a mi casa. ¿Pero qué? Mi mujer está ahí parado. No, y no, le dije ese, ese pinche guardaespala que no la dejara salir. Pues ya lo voy a arreglar. ¿Dónde fuiste con mi mujer? Ah, el don patrón, pero se murieron, me dijo. Ah, ¿por qué salieron? Ah, el don patrón, me dijo que la llevaron en compras. ¿Qué te pedí ahora? No patrón, a mí me sirve el trabajo. Bueno, ¿sos por qué no eres responsable con tu trabajo? Te asigné a un retaño y ¿por qué no lo hiciste? Perdón patrón, pero... Te dije que no tenía que salir para nada de la casa y ¿por qué salió? No, nada más fue de compra a su esposa, pero... Te dije que si ella necesitaba algo, para eso estaba la otra muchacha para ir a comprar. Sí, pero estaba ocupada. A mi no me importas, así que ahora te voy a pasar el sueldo, ¿por qué saliste de la casa? Yo fui el que lo llevó, le dije que no tenías derecho de salir de esta casa, pero ¿por qué casi toda la vida nos vas a tener encerrada? Sí, porque no estaba yo para verte, pero nosotros no hicimos nada malo, pero ¿cómo puedes saber si engana? Tienes que ir a cambiar porque yo no te soporto, ¿por qué maltratas a nuestros empleados? Por eso no me interesares, ellos tuvieron la culpa, pero ellos no tienen la culpa del Ejecutivo AXE Habías todo lo que cuestionas por tu culpa porque no era responsable Quiero algo de tomar, pero ya ¿Cómo que no me intereses por el malo? ¿Cómo que no me intereses por el malo? ¡Ya tiene que ser hecho! ¿Acaso no sirve para nada? ¿Qué es lo que estás haciendo acá, pues? ¿Por qué no saliste a comprar lo que mi mujer quería? Pero si hoy no me dijo nada de que saliera ¿Cómo que no te dijo nada? ¿Y por qué nadie lo voy a comprar, pues? Tú para eso era tu trabajo de ir a comprar todo lo que ella necesite Pero patrón, ella no me avisó, ni me dijo nada Te voy a bajar el sueldo también, así como ese guardaespaldas que no sirve para nada Que nada más está ahí parado sin hacer nada Pero yo ni me di cuenta si su mujer salió de cobras ¿Cómo que no? Tú tienes que estar al pendiente preguntando qué es lo que necesita Ese era su trabajo y ahora ya no son responsables para nada ustedes Francisco, quiero pedirle disculpas por lo que le dijo a mi esposa nunca Imaginé que él se iba a reaccionar así No se preocupe patrón Pero ya no volverá a contar No se preocupe Te fue Te hagas tus días ¿Bien? ¿Seguro? ¿Sí? Eso espero porque Y tú sabes que por qué lo que sabes es por ningún motivo de esta casa Pero yo no sé por qué eres tanto chiste Hace muchos años que hiciste lo mismo conmigas Por tu culpa ella se puede estudiar lejos Pero eso era el bien para ella para que no me pasara nada Lo mismo que lo que quiero contigo Sí, pero Pero ella es que si no, nunca vas a cambiar lo mismo Yo nunca voy a cambiar Así me aseguro que ustedes estén bien Eso no es nada malo Voy a pedirle un tec ¿Tú quieres uno? Sí ¿Sí? Sí ¡Hola! ¡Polita! ¿Qué mal me pasó? ¿Me puedes traer dos tacitas de ché por favor? Ahorita se me puede ¿Y cómo están los traídos? ¿De las dos la poniendo? ¿Por qué no la llamas tú? Porque a mí no me contestan De repente Yo creo que tenías que pedirle perdón Porque tú la lastimaste mucho y lo pegamos mucho Yo no te he sido malo Todavía ha sido buena gente con todos Los que Los que El que limpien Aquí tiene patrón ¡Hala! ¿Ves? ¿Por qué digo que no sirve para nada? Levanta lo que votaste Pero ya Ahorita voy a traer ¿Cómo que fue un accidente? Ahorita voy a traer el limpiador Vamos a entregar un poco de té Levanta lo con... Pero ya Ahorita voy a ir por el... Pero rápido si no quieres que te obligue a levantarlo con la lengua ¡Rápido pues! Estos no sirven para nada ¿Puedes levantar esto? Antes que te obligue a levantarlo con la lengua dije En otros lados eso es lo que tienen que hacer Por no ser cuidadosas con lo que hacen Ustedes me están fallando mucho estos días Entonces si van a ser Así son cada día cada vez que no estoy aquí Esto si les voy a bajar más el sueldo Porque no... Mira, mira aquí lo que ocasionó Eso fue un accidente Tienes que comprender Porque Los empleados nunca van a durar en esta casa Si tú los regañas de esa manera ¡No se regañan! Esos no están haciendo bien su trabajo No están sirviendo para nada ¿Y tú qué me miras? Pues ya ves No tienen que estar viendo para nada Si el trabajo está ahí pendiente Para cualquier cosa Mi hija me está llamando Mi hija Buenos días Qué bueno que me llamaste Yo ya te estaba por llamar Solo que tu papá Siempre ha estado ahí al pendiente Ya no he podido llamarte Llamame en saldo normal No hay señal No te escucho Y no hay señal Ojalá que llame mi hija Tengo que contarle Todo lo que está sucediendo Ojalá que me vuelva a llamar Porque Ya es tarde Antes que venga mi esposo Ya no te llamamos Mija No había señal ¿Cómo estás? Igual todo bien Por ahora Igual todo bien por ahora Pues hace días Pues tu papá Contrató Hace como un mes Contrató a dos empleados Contrató a alguien Que me cuidara A las 24 horas Y la verdad No me gustó Pero ya sabes ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu papá? De necio Contrató a dos empleados ¿Cómo crees que ibas a aguantar? ¿Cómo vas a seguir aguantando? ¿No me ibas a esperar que te mate? No mija Yo no sé qué voy a hacer La verdad a veces me desespero Pero no sé dónde ir Pero no sé dónde ir también Entonces yo voy a llegar con ti Sabes que Yo estoy contigo Yo soy tu hija Y te voy a cuidar Gracias mi Pues aquí te voy a esperar Hola Mija, cuídate ¿Con quién estás hablando? Me estás engañando, ¿verdad? Yo me lo estoy engañando ¿Cómo que? No te estoy ¿Qué estás hablando? Mija, mi amor ¿Cómo que mi hija? ¿Vas a regresar bien? ¿Cómo me estás engañando? Yo no te estoy engañando ¿Cómo que no? Ni conmigo puedo hablar No tenés derecho de hablar con nadie Yo me cansé ¿Cómo estás engañando, verdad? Yo nunca te he engañado Yo no sé por qué me quieres ¿Pero por qué estás hablando escondidas de mí, pues? ¿Por qué no vas a enfrente de mí? ¿Por qué tú no estabas? Pero tenías que esperarme Ay, la verdad Seguís con ese tu carácter Nunca vas a engañar Nunca, nunca, nunca Francisco Bueno, yo fui Toma un vaso de fresco Toma un vaso de fresco Ya pensaba que era La mujer del patrón Ah, no Tal vez estará en la cocina, creo Creo que ahí está Gracias, pero fresco Sí, Ignacio Que te quería preguntar algo Y a ti te regañó Sí, pero solo consigo otro trabajo Y me salgo Ya estoy buscando otro trabajo No, yo también Porque cuando Es que eres Bien enojado Pues sí Pues me iba a pegar Yo ya no sé qué hacer Yo ya no aguanto estar aquí ¿Cómo no se puede pegar? Igual me iba a pegar Pero yo no le puedo hacer nada Pues que es contra la ley Y de un guardaespaldas No le puede hacer nada Sus patrones Como así está en el contrato Ah, sí Sobre todo a mí Ya me bajó el suelo No sé qué voy a hacer En tu caso Yo ya busqué un trabajo En una casa Donde necesitan una sirvienda también Sí, yo ya conseguí trabajo Pero le voy a dar otra oportunidad Si me vuelve Maltratar otra vez Yo renuncio Ah, sí Le voy a dar otra oportunidad Entonces, ahí nos vemos Tresco, fresco Tresco 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 Ya 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 Tomé Ya pues Ya pues Ya pues Ya pues No sé dónde se fue El San Francisco Porque hay un papel Mujer Mujer Vamos a esa mujer Te voy a buscar Mujer 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 ¿Para? ¿Para? La cocina Hola ¿Mi mujer dónde está? ¿Dónde está mi mujer? ¿Está en la sala? ¿Cómo que? ¿No está en la sala? ¿Dónde está? ¿Acá no viste si salió? No Yo estoy aquí limpiando ¿Cómo que estoy aquí? ¿Tienes que estar pendiente de ella también? Sí, patrón Pero yo ¿Cómo que sí, patrón? No me estás desviviendo para nada Mira, ¿quién sabe dónde está ella? Es un trabajo de tuyo Que tienes que saber dónde está ella ¿Pero si estaba en la sala? No, ¿por qué no sabes? ¿Dónde está mi mujer? Te estoy diciendo ¿Por qué no sabes dónde está? Para eso te pago Sí, ahorita lo veo ¿Cómo que ahorita? ¿Dónde se hace? Guarda la espalda Francisco ¿Dónde está mi mujer? No sé dónde ahora ¿Dónde estás? Te estoy diciendo No ha salido ¿Dónde está mi mujer? No ha salido ¿Dónde está? Dímelo No ha salido Su mujer ¿Cómo que no? ¿Dónde está adentro, pues? Patrón, si no la encuentro adentro Pé, parate Porque aquí a ti te va a caer ¿Está bien? Así vale, pe Patrón Está loca ¿Dónde está esa mujer? ¿Mujer? ¿Qué pasó? ¿Cómo que dijiste? ¿Dónde estabas? Yo te fui a buscar ¿Qué? ¿Ah? ¿Por qué me haces así? ¿Qué? 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 No ha vas a pegar Señor Alejandra ¿Dónde? ¿Tiene visitas con su hija? ¡Mija! ¿Dónde estás? ¡Mija! Estoy muy desesperada ¡Ya estás lista! ¡Ya tengo mis espacios aquí! ¡Ya no se puede! ¡Y el otro día más con tu papá! ¡Mi mamá va a todo soportar esto! ¡Sí! Ya nos vamos y yo me voy con mi hija y ustedes miran que siguen trabajando para el señor ¡Que cuide! ¡Gracias por todo! ¡Antes que venga! ¡Que venga tu papá! ¡Que venga tu papá! ¡A ver que tú vas a hacer! ¡Sorita! ¿Vas a trabajar? Sí, yo ya voy a renunciar que ya encontré otro trabajo más mejor ¿No sé si te vas a asumir? ¡También me voy a ir! Como te dije el otro día ahí donde yo iba a ir a trabajar ¿Necesitan una señorita? Tal vez vamos a renunciar porque yo aquí ya no aguanto Su mujer ya se fue de la casa ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo que ya se fue y para que te estoy pagando pues? Yo igual este es el último día ¿Cómo que igual este es el último día? ¿Por qué dejaste salir a mi mujer? Yo igual ¿Por eso te pago pues? No se fue de construirla y yo igual renuncio ¿Mi hija vino a traerla hasta acá? Yo ya no soporto aquí este trabajo y yo renuncio ¿Para qué te pago? ¡Lárgate pues! Yo voy a renunciar Chicos, los trabajadores ahí no somos como tú Patrón, yo también ¿Tú qué? Yo ya no quiero ser lista, gracias ¡Ah! Chicas, me largas Antes que lo rasgar yo, porque estás aquí